¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y este es el top 5 de nuestro radar de novedades. La reina del rock, Alejandra Guzmán, llega a la quinta posición con su sonido clásico y sugestivo con... En el cuarto puesto, Nati Natasha invita a Maluma a cantarle a las relaciones complicadas en Imposible Amor. Con un sonido más pop, Ángel Aguilar llega a la tercera posición con su sencillo Te Quiero Para Mí. Porque tú eres más de lo que me ha pedido, por eso hay muchas cosas, no te vayas, te quiero para mí. El legado de Whitney Houston sigue vigente para muestra la reversión de How I Will I Know con Clint Van Dyke. Y en la primera posición, en la casilla número 1, Karol G presenta Se Jodió Toh, un nuevo himno para las bichotas. Espero que les hayan gustado estas novedades y nos vemos hasta la próxima. Tú eres mío sin papeles, casi cero corazón.